La familia sin embargo, las oqueas así que mataron al marrano, prepararon, se lo comieron, junto con vos tranquilas y estaban mintiendo. El que se hacía era al impactar la muerte del marrano, cambiando la muerte de los rostros. La familia sin embargo, las oqueas así que mataron al marrano, prepararon, se lo comieron. Pasado el tiempo, día la señora amaneció con ronchas en el cuarto, lo más escalofriantes que empezaron peleando logras hacerlo. Su casa diste a morir una fuerte correa y el tiempo tiene que vivir en ese ambiente, la señora que echó la cama. La llevaron al hospital, pero no le encontraron nada. La señora terminó muriendo enferma, apartada de cuentas separadas de la casa, por el que le soporta mejor. La urgencha descansa en un patio. La urgencha descansa en un patio.